El mejor fútbol del mundo gira alrededor de una Mau 5 estrellas. Jugamos contra Nueva Zelanda. Tú sabes bailar la jaca. ¿La jaca? Hombre, la jaca... Tu equipo está lleno de estrellas. ¿Con cuál te quedas? No, no. Las únicas 5 estrellas españolas son las de Mau. Si no fueses portero, ¿en qué posición te gustaría jugar? Yo de delantero centro y con el 10 a la espalda. ¿Siempre juegas de rojo? ¿No te gustaría cambiar? No, la verdad es que tanto en mi equipo como en el equipo nacional estoy francamente orgulloso de vestir de rojo porque el rojo es un color que me gusta. Pepe, si ganamos, ¿te atreves a dejarte el pelo largo? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Otra cosa es que lo deje crecer 14 años. Mau acompaña a tus estrellas. En la profeta estaránews. Estoy muy cansada... Pero el doctor...